de la ciudad de Tegucigalpa. Navarro Valle, de 34 años de edad, que tenía unos dos meses de estar residiendo en los Estados Unidos, hace poco se fue dejando un niño especial de cuatro años y también sus padres, Tomás Navarro Navarro y Nolva Amparo Valle, se encuentran en el lugar, pero ellos están un poco mal, ya ellos están ya descansando, nos encontramos con el padre que está en este momento y nos va a dar a conocer un poco más de las reacciones en el momento que usted recibió a su hijo desde los Estados Unidos. Yo me sentía alegre porque ya lo tenía lejos y ahora me siento más contento, por lo menos me dejan de bastar. Cuéntenos un poco, bastante triste la noticia en el momento que usted ya recibió el cuerpo de su hijo en San Pedro Azul. Sí, me daré en las lágrimas, porque no creía que es fácil, pues. Es un ser humano que perdió, un propio hijo que yo lo amaba y lo vimos que prendieron y otro. Tu hijo mayor se fue a ser un niño buscando un sueño y encontró la muerte. Buscando una vida mejor y mismo, ¿qué pasó? Encontró la muerte. Ahorita se lo están aquí con, bueno, hay más, déjeme mencionar, Mariel, más de 500 personas en el lugar despidiendo los restos de quien en vida fuera José Edelvin Navarro. Bueno, estamos con su padre, quien está bastante consternado y triste por esta noticia ya de recibir el cuerpo de su hijo sin vida, donde le están dando en su casa de habitación, en la casa que él con tanto esfuerzo construyó al lado de su esposa. Y que en este momento, bueno, los amigos y los seres queridos le están dando el último adiós. No, pues sí, yo le doy gracias a los amigos y a la familia, va, que me están acompañando en este momento con triste y le agradezco mucho, pues. Mariel, déjeme mencionarle que después de emprender un viaje de casi cuatro horas desde Tegucigalpa, también nos encontramos con uno de los amigos más cercanos de la familia, quien ha estado haciendo todo el trámite y las vueltas en cuanto a poder agilizar el, bueno, lo que es la representación de los cuerpos de estos jóvenes. Y nos tiene más información, Mariel, una información de primicia para hable como habla la televisión digital en este instante. Mariel, muy buenas noches, mi nombre es Gerardo Mencía, hemos estado tratando de apoyar a esta familia, ayudándole en los trámites. Gracias a Dios, pues, ya tenemos aquí el primer compatriota y amigo y vecino, ya lo estamos ya velando aquí en su casa, junto con su familia. Y para ampliarle más, el día de mañana nos está llegando el segundo, de nombre Franklin Antonio Navarro Chacón. Él estará llegando mañana a San Pedro Sula, a eso de mediodía. Y el hermano, Walter, él estará llegando el viernes. Así que estamos de luto en esta aldea y queremos darle las gracias a HCH, a Cancillería, por el apoyo que ha dado a estas familias. Bueno, Mariel, no sé si me escucha, mañana el cuerpo de Franklin Armando Navarro y de Walter Navarro estarán ya saliendo de lo que es las instalaciones del aeropuerto internacional de San Pedro Sula, Villada Morales, donde estos cuerpos ya también vienen para ese mismo sector y los que vienen mañana y pasado son hermanos, son hermanos de los tres hermanos. Estos son dos hermanos, recordemos que José Edelvín era un vecino, primo de ellos, pero los tres hermanos, dos de ellos vienen mañana, otro viene pasado y la próxima semana se espera el cuerpo también del tercer hermano de estas personas, de esta comunidad está completamente de luto, triste, consternado durante recibir esta noticia y créalo, más de 500 personas, un lugar de difícil acceso, una casa pequeña, pero bastante llena para despedir y darle el último adiós a este compatriota que hoy, bueno, lastimosamente, ya mañana serán enterrados sus restos mortales en la aldea de El Guantío. Esto es nuestro informe a esta hora, completamente en vivo, para hable como habla Televisión Digital cuando son las 11 de la noche. Desde este sector, nosotros vamos a estar pendientes y dejar un reportaje muy bonito para que el día de mañana se observen con más claridad todas las imágenes que nosotros llevamos a través de la pantalla de HCH Televisión Digital. Bueno, nuestro compañero Fernando Banegas, quien está en el lugar. Fernando, si me repite, por favor, la información a qué hora llegarían los cuerpos de los otros hondureños y qué días específicamente, si me dan nuevamente el dato, por favor. Ok, el cuerpo de Walter, el cuerpo de Franklin, Armando Navarro Chacón, estaría llegando el día de mañana al aeropuerto Villa Morales a eso de las 11 de la mañana. Así que vamos a estar pendientes para mandar cámaras ahí. También el cuerpo del hermano Walter Danilo Navarro Chacón estaría llegando lo que es el día viernes a la misma hora y ellos estarían pidiendo permiso a la morgue del Ministerio Público allí en San Pedro Sula para tener el cuerpo de Franklin Armando mientras llega el cuerpo el día viernes de Walter Danilo. El permiso ya fue concedido para que ambos cuerpos vengan el mismo día viernes a esta comunidad, Mariana. ¡Gracias!